Hola, hola, mis amores del mundo. Hola, hola, ¿cómo estáis? No sé si se conectará a alguien, pero tenía muchas ganas de saludaros desde este maravilloso paraíso, Helsinki, de mi corazón. ¡Mira qué verde! ¡Mira qué verde! ¡Mira qué verde más bonito! Quiero compartir esa alegría de verdes con vosotros. Mis preciosos amores del mundo. ¿Qué tal estáis por ahí? ¿Se conecta alguien para saludarme? O sea que hay mucha gente maravillosa que se alegrará de verme. Y hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo en vivo en Facebook, así que solamente es para decirle a todos que estoy feliz aquí con el cambio de país. Y que... Y bueno, que nada, que tomándole el pulso a las tierras del norte de Europa. Y bueno, sí, la verdad es que junio es un momento bonito para disfrutar. Mucha inspiración y bueno, este más que nada, el vídeo de verdad es un vídeo por agradecimiento. También que es que quiero que veáis las maravillas que hay por aquí. Y flores, todo el báltico alrededor. Estoy en una isla preciosa que se llama Katayanovka, que me gusta mucho, vengo muchas veces. Y bueno, pues, más que nada, este vídeo es para... Algunos ya sabréis que he tenido la suerte de conseguir apoyo del Centro de las Artes para la Protección de las Artes Finlandes. Para mi proyecto de flamenco consciente y estoy aquí dándole vueltas a todo el proyecto de cómo lo voy a realmente darle forma definitiva. Va a ser un curso online especializado a mujeres para cante por sevillanas, también con una onda muy empoderada, empoderadora. Para reunirnos mujeres de todo el mundo, disfrutar juntas, porque las mujeres sabemos el poder que tenemos. No sé si está haciendo mucho ruido el viento. Mira, aquí tenemos un grupo de gente haciendo yoga, ¿ves? Aquí hay gente de la hierbita haciendo yoga, la gente finlandesa muy tranquila, muy educada. Me gusta mucho sus formas y su respeto en general. Mirad qué cielo hay también tan bonito, aunque hace un par de días he hecho mejor tiempo y va variando. Bueno, no sé si se escucha bien. Bien, el caso es que lo que quería compartir más que nada es, sobre todo, el agradecimiento que siento, pues porque realmente una institución como Taike, que es muy prestigiosa, y el hecho de que reconozcan tu trabajo a nivel internacional, pues sobre todo en estos momentos de pandemia todavía, aunque podéis ver que aquí yo voy sin mascarilla en este momento. Sí se requiere más o menos mascarilla cuando se entra a los sitios, etcétera, pero así caminando y demás, normalmente en esta parte del centro es así que por lo menos no, nadie lleva la mascarilla prácticamente. Y está bastante bien la situación. Así que bueno, sí he visto por ahí algunos conectados, y no sé si queréis hacerme alguna pregunta o algún saludo, estaré encantada. Y ya estoy caminando aquí, bordeando la isla de Catadenosca, al adicto del Báltico. Y bueno, nada, ese agradecimiento infinito por esta noticia que me acaban de dar hace un par de días. Y voy a ir informando poco a poco de cómo se va a desarrollar el proyecto. Va a ser un curso que se va a hacer aproximadamente a mitad de julio, va a durar seis semanas. Y vamos a reunir a mujeres de todo el mundo a través del encuentro virtual. Para, bueno, pues como herramienta vamos a utilizar el cante por sevillana, pero va a ser más bien un viaje interno de empoderamiento femenino con algunos ejemplos de cante y de pocilla basado en mi bestseller, en mi diario de una cantautora. Y por supuesto estoy abierta a todas las sugerencias que tengáis, a todas las ideas que tengáis. Alguna vez hice algunos, bueno, en realidad solamente he hecho uno. Un proyecto de guía online del año pasado, que fue muy bonito, que fue un poco como una semilla de este, ¿no? De este que va a ocurrir ahora. Así que bueno, ahora estoy viendo los patitos en el agua. Nos acercamos más a un poco más de naturaleza. Ya hemos pasado un poco la parte de los barcos. Están los barcos de invierno, que son los rompehielos. Son espectaculares también. Y ya sabéis, cuando queráis mandarme algún mensaje o preguntar cualquier cosa sobre el proyecto, sobre cualquier otra cosa, ya sabéis que aquí estoy. Y mirad, mirad qué belleza, mirad qué belleza. Ay, ay, los patos, me encantan los animales. Mirad qué belleza, mirad qué belleza. A ver si podéis ver los patos. Bueno, está complicado. Hay ahora mismo tres, puedo ver tres. Y este es un sitio que, bueno, cuando haya un poquito mejor, voy a pegarme un bañito desde este puente que hay aquí. Sí, que me encanta. Hoy está, ya os digo que está un poquito peor el tiempo. Ha bajado bastante. No sé, ayer se puso un poquito como llovizno, llovizna, llovizna. Y, pero de todas maneras, me encanta el ambiente que hay. Claro, también el domingo es más tranquilo. El jueves, el viernes, el sábado ha habido más movimiento también. En cualquier caso, Helsinki es una ciudad bastante tranquila. Y eso también me gusta mucho. Porque estás en plena capital europea, pero en plena, ¿ves? Todo lleno de naturaleza. Y de árboles, flores. Estamos en el pleno corazón de la ciudad. O sea, esto es céntrico, totalmente. A ver si puedo enseñaros el Báltico. Para que veáis el mar. Que es una maravilla. Por aquí un poco a lo mejor. Sí, ¿lo veis? Ahí, 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 ahí. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Es un mar bastante tranquilo. Que no es como en España, que van subiendo y bajando las mareas. Aquí siempre hay un nivel casi igual. Pero esa calma también me gusta mucho. En contraste con España. Pero bueno, qué vídeo tan largo. Simplemente porque estoy contentísima de compartir esta alegría. Y bueno, os mando un beso grandísimo. Mirad, mirad, mirad. Mirad qué flores más bonitas. Por favor, no me digáis que no es bonito. Si es que esto es la belleza de la vida. Y bueno, más que nada es vibrar alto con el ser de luz que somos. Son lilas. Guau, guau. Cómo huele, madre mía. Qué belleza. Y desde aquí, os mando mi corazón y siempre estoy. Siempre estoy. El planeta es enorme y ahí estamos. a ser mejores cada vez para elevar la energía del planeta con todo lo que hagamos. Mucha fuerza a todos. Gracias. De verdad.